Rusia, Cuba y la Iglesia Adventista En Rusia, Cuba y la Iglesia Adventista no hay libertad de expresión. En Cuba, Rusia y la Iglesia Adventista no hay libertad de conciencia. En Rusia, Cuba y la Iglesia Adventista no hay libertad de culto. En Rusia, Cuba y la Iglesia Adventista no hay libertad de comer lo que uno quiere. Es que en Rusia, Cuba y la Iglesia Adventista son fundamentalistas, extremistas, radicales. Y además, en Rusia, en Cuba y en la Iglesia Adventista separan la familia, separan la sociedad, dañan el entorno, repito, daña el entorno social, familiar y económico. Es que en Rusia, en Cuba y en la Iglesia Adventista hay unos líderes que hay que hacer lo que ellos dicen que hay que hacer. Porque no hay ningún tipo de libertades. Y de hecho, la Iglesia Adventista este último día, de la cual fui pastor, renuncié. Es una organización que vive de la estafa del diezmo, de la estafa de la fe, de la estafa de la religión. Hasta cuándo llegaremos.